hola a todos hoy vengo a presentaros el curso de elementos avanzados en tu api red en tu api res con sprint boot lo primero presentarme yo mi nombre es luis miguel lópez magaña soy instructor en open webinars y me dedico a dar clases en ciclos formativos de grado superior en particular ciclo de desarrollo de aplicaciones con todo llevo bastante años trabajando en el sector aproximadamente tengo unos 15 años de experiencia dentro del ecosistema de java java se java ee acceso a base de datos aplicaciones con sprint y bueno pues todos los subproyectos que hay dentro como pueden ser el subproyecto web del de spring mbc el de acceso a datos spring data jpa también he trabajado en proyectos con jpa e hibernate vale directamente desde java y también en temas de movilidad de programación con android casi siempre con con aplicaciones de back-end vale aunque también de movilidad y con la parte de acceso a base de datos para realizar este curso de elemento avanzado en tu api res con sprint boot sería bueno que hayáis podido desarrollar hayáis podido hacer el curso de desarrollo de un api res con sprint boot porque de alguna manera vamos a continuar en el punto en el que en ese curso lo hemos dejado vale sino y ya os sentís con bueno pues una cierta soltura inicial con el desarrollo de apis con sprint boot a nivel introductorio y a partir de ahí queréis complementarlo con con distintos elementos de los que vamos a presentar en este curso también lo podríais hacer daremos bastante daremos por supuesto o por hecho algunos conocimientos de sprint core sobre todo en lo que hace referencia al manejo de de bins vale inyecciones automáticas el contenedor de inversión de control y toda esa parte si no lo habéis hecho también sería bueno por si no manejáis que es sprint boot vale y también una manera de acercarse a sprint tenéis disponible el curso de sprint boot y sprint web en bc son necesarios tener conocimientos de java si no lo habéis hecho también tenéis en nuestro catálogo varios cursos disponibles como el curso de java 8 desde cero o el de java 8 programador para programador para programadores java y también es fuertemente recomendable de hecho uno de los bloques de este curso será en el en la parte del modelado de datos y cómo encajar eso dentro de nuestra api res el tener conocimientos de jpa o de sprint data jpa vale si bueno pues si sentís que necesita hay algo más de conocimientos también podéis visitar nuestro curso de jpa e hibernate o el curso de sprint framework qué es lo que vamos a aprender pues vamos a aprender varias cosas lo primero es que veníamos de saber manejar o crear un api que tenía un modelo de datos que era pues quizá excesivamente sencillo o solamente orientado a aplicaciones muy sencillas vamos a complejar es decir vamos a crear modelos de datos más complejos y vamos a ver cómo poder manejarlos dentro de nuestra API res y ver cómo cuando tengamos diferentes entidades con asociaciones cómo podemos manejar esas asociaciones tanto en las peticiones como en la respuesta también vamos a poder paginar y realizar búsquedas en nuestras consultas de nuestro API res y ver cómo gestionar eso al devolver los resultados aprenderemos a manejar convenientemente el patrón data transfer object el patrón DTO tanto en peticiones como respuestas y veremos alternativas a la hora de generar esos diferentes objetos conoceremos lo que es el patrón arquitectónico es una palabra casi impronunciable en castellano vale pero ahí tenéis las siglas heitoas y veremos qué es lo que significa hablaremos un poco sobre el modelo de madurez de una API res de de richardson y veremos cómo cómo lo podemos incluir dentro de nuestra API res conoceremos también el proyecto sprint data res mediante el cual bueno pues podemos crear API res a partir de repositorios de sprint data de una manera bastante rápida y trataremos de ver algunos elementos orientados a la puesta en producción de nuestra API res trataremos de ver cómo manejar diferentes perfiles subirlo a alguna nube y ver cómo podemos incluir también algunos elementos que nos puedan servir para monitorizar nuestra API cuando esté en producción vamos a dividir todo ello en cuatro bloques de contenido primero veremos qué mejoras sobre un proyecto inicial podemos incluir en nuestra API res donde como decía podremos ver pues todo el tema de paginación de resultados de consulta etcétera hablaremos de modelos de datos más complejos con asociaciones y dentro de ello encajaremos en lo que veíamos del patrón DTO y cómo transformar objetos con que vienen de asociaciones más complejas un tercer bloque en el que presentaremos el modelo GTOAS y cómo lo podemos utilizar con sprint data res y por último un último bloque en el que en el que hablaremos de su elemento orientado a producción que comentaba antes con respecto a las prácticas iremos practicando paso a paso en cada lección la sintaxis vale en la gran mayoría de ellos iremos completando completando código de hecho en la primera parte del curso sobre todo iremos completando un proyecto inicial que no es otra cosa que el producto que se obtiene al realizar el curso de desarrollo de una API res con sprint boot lo iremos completando y añadiendo las funcionalidades e iniciaremos otro desde cero en el bloque de GTOAS y de sprint data res donde lo iremos construyendo también paso a paso además en muchas de las lecciones al final os plantearé encontraréis algún reto en el que podréis en el que podréis poner en práctica vuestros conocimientos lo que hayamos trabajado en esa lección o incluso alguno que vendrá acumulado de varias lecciones atrás y en el que el reto quizás sea un poco más grande no al terminar este curso nos podemos plantear hacer algún otro os animo a que si aún no lo habéis hecho y queréis consolidar vuestros conocimientos sobre sprint podéis hacer el curso de sprint boot y sprint mbc si veis sobre todo en el segundo bloque que con respecto al modelo de datos pues necesitáis completar vuestros conocimientos tenéis el curso de jpa e hibernate para la parte de manejar el api con con cliente tenéis también un buen curso de postman y si queréis comenzar también a dar vuestros pasos con el desarrollo de apis orientadas también utilizando conceptos de microservicios tenéis disponible un curso de arquitectura monolítica basada en microservicios que aunque no utiliza sprint pero si os puede os puede servir para emplear para empezar a mueblar la cabeza con eso de los microservicios y cómo utilizar algunos de esos elementos a la hora de desarrollar una aplicación aunque sea monolítica por último como veremos en el último bloque ya elementos orientados a producción todos aquellos cursos que tenemos en el catálogo relacionados con devops también nos pueden servir no como todos los cursos que haya sobre docker hablaremos algo sobre docker dentro del curso pero lo podréis completar cursos sobre kubernetes sobre las distintas nubes podréis consultar vale podréis ver esos cursos porque os podrán servir para la puesta en producción de vuestras aplicaciones que podáis desarrollar hasta aquí este vídeo relacionado con la inclusión de elementos avanzados en tu api res con spring boot espero que te haya gustado si quieres seguir aprendiendo más sobre este tema haz clic en el botón y accede ahora al curso en open webinars